¿Puedes decir tu nombre y que apoyas artesanías de Colombia? ¿Qué tal? Yo soy Nicolás Macario Alonso y por supuesto que apoyo a todos los artesanos de Colombia y a la gente que en el campo como en las ciudades intenta producir artesanías y vive del arte de producir su trabajo maravilloso. Gracias.